El árbitro, viene de la vega de pierna derecha, gol de los Sounders, en el debut en su presentación con la camiseta Esmeralda, Pedro de la vega lo cambia por gol y tenemos partido. Lo cobra muy bien, no se presiona por ser el campeón del mundo, por toda la trayectoria del arquero Hugo Lloris, que de la vega lo termina engañando, aquí vemos exactamente como lo engaña y tirándosela a un costado. Sí, con tranquilidad, perdón, con temple. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.